Salís del trabajo, de la universidad o del instituto. Cogéis un coche, una bici, una moto, el autobús, el metro... Viajáis por diferentes barrios, atravesáis calzadas, centros comerciales, campos de fútbol, canchas de básquet, parques, tiendas... En general, una ciudad, que es el espacio predilecto de socialización en la sociedad capitalista. Además, la ciudad también es el objeto de estudio predilecto de la sociología urbana, una subdisciplina de la sociología que estudia las relaciones sociales en la ciudad y cómo el cambio social ha afectado a la fisionomía y a la vida e historia de la propia ciudad y de la población que la conforma. De hecho, es una subdisciplina súper interesante para comprender lugares por los que nos movemos normalmente, como puede ser nuestro barrio de toda la vida, la zona donde tenemos el instituto, el trabajo o la universidad, o, en general, la historia de la ciudad en la que vivimos y sus conflictos. Además, la sociología urbana puede ser muy útil para comprender, de hecho, estudia problemáticas que envuelven a nuestros problemas cotidianos, como pueden ser zonas inseguras, la especulación inmobiliaria en un barrio, la presión turística en una zona determinada de la ciudad, falta de servicios en algunas zonas, problemas con la movilidad, contaminación urbana, etc. Es por eso por lo que os recomiendo estudiar y leer sobre sociología urbana, porque pueden arrojar luz sobre problemáticas o zonas en concreto donde paséis habitualmente y que dais por sentado o no os habéis parado a pensar por qué están en esa situación concreta.